Son seres vivos y la amistad me hace tan feliz Yo solía preguntarme, ¿cómo es la amistad? Aquí es donde está la magia, pues la magia vive aquí Nuestra amistad hoy es más fuerte, el vínculo va a durar por siempre Y el hechizo que aprenderás, lo harás, es la magia de la amistad Es la magia de la amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Televisión Nacional de Chile es una empresa pública autónoma del Estado Creada por la Ley 19.132 y continuadora legal de la empresa fundada en 1969 Es administrada por un directorio pluralista En cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado El representante legal de Televisión Nacional de Chile es su director ejecutivo, Francisco Guijón Razuriz Su domicilio está ubicado en Avenida Bellavista 0990 Providencia, Santiago, Región Metropolitana Los invitamos a seguir encontrándonos día a día en un espacio abierto para todos Muy buenas noches Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!